Ya me dice, ya me dice, ya me dice que la pase a buscar ¿Por qué quiere hankiar, ya? Porque su novio está pa' la discusión y ya no quiere pelear Conmigo va a culiar, ya Ya le ataca, taca, 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 taca Voy a mirar la pica, taca, 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 taca Ella yo no he visto, otra como tú que me lo hagas Se transforma cuando la luz le apagan Muchas quieren copiarse, pero con ella ninguna se compara Y dale prende, y dale pasa A la ven dieser sorprende Aquí siempre estamos fumando melaza A mí me gustó, a Chimbala le gustó Ella si son completas, fui que la debutó Ella dice que no recicla amores Por eso el novio que tenía los votos A mí me gustó, a Chimbala le gustó Ella si son completas, fui que la debutó Ella dice que no recicla amores Por eso el novio que tenía los votos Por la noche me preguntan dónde tú estás Pa' que la vaya a buscar Le da con entonar después de fumar Pa' que la ponga a cantar Y esa baby es tremenda bellaca Si quiere leche ella misma la saca Mala influencia, me son saca Con ese culo que patea como un aca Y mientras más me le pego a esa demonia A mí me sigue el juego No se quita y me responde si ve que le mando fuego Me dice papi, ven búscame de nuevo Quiere su yema, ahora no la quiere luego Encima de mí dale bincotea Demuestra que está rica la pelea Estoy dispuesto a gastar la paca Pero si nada saca guaca, guaca Me agaché que era pa' olvidar la taca Taca, 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 taca Cámbiate las tenis pa' la taca Hay que andar conmigo si arrebata Te doy el paquete si tú me la empaca Ella me dice que la pase a buscar Porque su novio la trata muy mal Esta manquita quiere bailar Y yo que soy un loco me la voy a robar Y dice así Dale, mami, no te canses, no te voy en romance Yo solo te quiero dar Esta noche tú eres mía, no te hagas la loca Yo te voy a castigar Dale, mami, no te canses, no te voy en romance Yo solo te quiero dar Esta noche tú eres mía, no te hagas la loca Yo te voy a castigar Dale, mami, no te voy a castigar Debo este ritmo y con un flow bien caro Puerto riqueño con dominicano Besamos chingados pa' meterle mano Porque en España yo soy el que mando Quítate tú pa' ponerme yo En el aventador escuchando a Camarón Ella me quiere sabiendo que soy un cabrón Me compré una Ford y suena brom, brom, brom Ella menea su chapa, chapa Su booty se hace la del mapa, mapa Me pide leche y me la soca, soca Si me se echa encima y me toca, toca Yo, yo, yo Llegó la para, sin bala de este lao V1 produciendo, el productor de oro BBC, Puerto Rico, España Y en R2 estoy yo, ¿qué fue? J. Wheeler, Lenny Tabare, Omar El Monte Dímelo Jung, las estrellas siempre andan rolling D. J. Hawker, la para record Char y la jefa La que controla chimbala de este lao D. J. Hawker, la para record D. J. Hawker, la para record D. J. Hawker, la para record